Este proyecto representa un gran alivio para el saneamiento de Managua, pero es inconcluso porque hay una parte de la población que todavía no está conectada al alcantarillado sanitario y otra parte está drenando indebidamente las aguas servidas a través de los cauces y eso ya es competencia de la alcaldía de Managua. Pero además está saliendo la basura, los animales muertos, todos los desechos habidos y por haber sedimentos, tierra que le están cayendo al lago de Managua. Entonces eso relativiza el avance que se pueda tener con la planta de tratamiento. Y en paralelo te puedo decir, el resto del país tiene en abandono las inversiones en aguas servidas porque seguimos teniendo las mismas 30 plantas que habían, pero el nivel de inversión en darle mantenimiento es muy pobre, es muy limitado y hay un gran cuestionamiento de parte de los que sabemos cómo hay que hacer eso sobre cómo se están manejando estas plantas de aguas servidas.